Mis amigos aventureros en este corto video quiero mostrarles como es el festejo de la despedida del fin de año, año 2023 y como es dar la bienvenida del año 2024 Para mis seguidores que son del país y fuera del país ya que en sus países como por ejemplo Estados Unidos o en Europa, en el resto de América también No tienen esta costumbre sino tienen otra costumbre de festejarlo pues para ellos va dedicado este video para que miren, aprecien como es Mirino Ecuador las festividades así de chévere y bacano Y en esta ocasión pues hubo un concurso de viudas, quemaron el año viejo, todo eso quiero compartir con ustedes así que allá nos vemos Hola amigos bienvenidos a este su canal ¡Ferchita Aventura! Bueno amigos se acerca ya el fin de año o sea esto es el 31 de diciembre Aquí en el Ecuador se celebra de una manera bueno común pero para otros países esto es algo novedoso Aquí se quema el año viejo o sea se hace un muñeco o se compra y se procede a quemar el 31 de diciembre a las 12 en punto de la medianoche Se disfrazan de guaricha o de viuda, la viuda es la que está sufriendo antes y en el momento que le queman al año viejo O sea el moligote que lo hacen para quemarlo El año anterior nos disfrazamos de viuda, hicimos un control, pasamos del hijo de madre En esta ocasión no hemos podido hacer lo mismo por cuestiones de la vida Pero aquí abajo en la descripción de este video y aquí arriba les dejo el link del video anterior para que vayan, vean y lo disfruten Y como dejar pasar por alto estas festividades y por esta razón les he filmado este corto video del festejo nocturno antes de despedir al año 2023 Y así que aprecien y vamos a disfrutar también Aquí podemos observar a unas viudas que están pasando de la tristeza a la alegría ¿Por qué es esto? Porque ya se está terminando el año y están dando la bienvenida a un nuevo año con mucha alegría Ahí están las viudas hechas las locas, están queriendo conquistarles a un nuevo año, miren ahí están el nuevo año con ellas bailando Aquí se lo vengeance 5 5 6 7 4 8 8 10 10 11 11 12 19 13 11 13 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! Ahí hacen el ingreso de las viudas para el concurso. Todavía son las viudas del año viejo que se encuentran acá. Ahí le vemos a Robertina, la viuda del año 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ani en la que van a triunfar las bichotas! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Ahí vienen las viudas del triunfo 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 Ahí vienen las viudas del triunfo